Las últimas horas de Romina Jan. Me tengo miedo a la muerte. En realidad lo que me... no sé si miedo, lo que me da así como una cosa con respecto a la muerte es quizás no haber vivido todo lo que yo querría vivir, ¿me entendés? Romina Jankelevich, más conocida como Romina Jan, fue una actriz, bailarina, cantante y conductora argentina. Llena de proyectos por delante y con una presencia que irradiaba luz, un 28 de septiembre del 2010, una noticia sacudió a la Argentina. Romina Jan fue víctima de un paro cardíaco.